El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la defensa de la soberanía y la dignidad del pueblo mexicano está en buenas manos en las del servicio exterior, que es sólido, profesional y leal a México. Hoy más que nunca debemos reafirmar nuestra voluntad para trabajar con socios y aliados y refrendar nuestro compromiso con el multilateralismo como el mejor camino para enfrentar los retos compartidos. Al promulgar el decreto que reforma la Ley de Servicio Exterior Mexicano, el jefe del Ejecutivo sostuvo que México es un actor global que actúa con responsabilidad. He reiterado en distintos momentos dos directrices centrales de nuestra actuación en el mundo. En primer lugar, que la política exterior debe estar guiada siempre por la defensa del interés nacional, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo mexicano. En segundo lugar, que debemos mantener siempre una actitud constructiva y abierta en nuestras relaciones con otros países que nos permita superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos. En Palacio Nacional, el primer mandatario reconoció al embajador Bernardo Sepúlveda de México. Como académico y catedrático de derecho internacional, ha contribuido a formar varias generaciones de internacionalistas. Como secretario de Relaciones Exteriores, durante un periodo especialmente difícil para nuestra región, impulsó la paz y la seguridad con la creación del Grupo Contadora. Finalmente, el presidente Peña Nieto hizo un anuncio. Tendré el gusto de firmar el acuerdo que declara el 8 de noviembre de cada año como el Día del Diplomático Mexicano. De ahora en adelante... De ahora en adelante, en esta fecha, las y los mexicanos celebraremos el oficio diplomático como una labor a favor de la paz, el entendimiento y la suma de voluntades para construir un mundo mejor. Reconocer y retribuir las aportaciones de las y los servidores públicos a la sociedad al mismo tiempo que promovemos su profesionalización es otra manera de construir un mejor país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.